Pero quiero por favor hacer la salvedad que es más importante la vida que cualquier artículo que puedan tener. El día de hoy entonces por favor le solicito a todas esas familias que apoyen, que sigan las instrucciones de las autoridades. El nivel de riesgo no ha bajado, no ha cambiado y de tal forma solicito que a la brevedad, por favor, se retiren del área de riesgo. Esta sería la solicitud que hacemos esta mañana.